Sería la primera carrera a distancia que la Universidad Nacional de Villa María tendría en su propuesta académica, se trata de una licenciatura en pedagogía social que todavía es un proyecto, ha sido aprobada luego de ser muy debatida y muy estudiada por el Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Humanas y se trata de una propuesta dirigida a todos aquellos que son educadores y que pueden o no estar dentro del circuito del sistema educativo formal. La educación se da en la escuela, pero también se da en el club, se da en el centro vecinal, se da en el barrio, hay otros espacios donde la educación está presente y que no es la escuela. Bueno, para todos esos educadores está esta educación social, educación popular, pedagogía social. La primera carrera a distancia que tiene su antecedente en la diplomatura en pedagogía social que dictamos durante el año 2013-2014 en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación y que ahora, bueno, también en articulación con el Ministerio y financiada por el Ministerio, prevemos que va a ser implementada a partir del segundo semestre con lo que nosotros llamamos el módulo cero, donde el equipo de tutores y los futuros estudiantes, de alguna manera, se aclimatan a lo que es la plataforma virtual porque no es fácil esta modalidad de enseñanza y nosotros entendemos que es una propuesta que llega a lugares donde la universidad en este momento no ha llegado, porque hay gente que tal vez por dificultades económicas, geográficas, porque son jefes de familia, porque trabajan, no pueden trasladarse a la sede de la universidad. Entonces, para ellos la posibilidad de la educación a distancia es la única forma de poder capacitarse, poder formarse y poder alcanzar un título universitario. ¿Se piensa en qué carreras que hoy sí son presenciales puedan también llevarse a lo virtual? No, este es el comienzo. La verdad que es un muy buen comienzo. La plataforma virtual de la universidad tiene cada vez más uso para cursos, para diplomaturas, inclusive en la formación presencial la plataforma virtual de la universidad es muy utilizada, pero ahora va a ser utilizada para una carrera específica. Vamos a ver cómo nos va con esta experiencia que seguro nos va a ir muy bien y luego seguramente vendrán otras, porque cualquier universidad moderna, si bien yo soy partidario de la educación presencial, nosotros pretendemos una formación humanística donde el encuentro y el trato personal es muy importante, pero la educación virtual, la educación a distancia tiene que estar presente en cualquier universidad que se precie de moderna.